Hoy queremos manifestar que nuestra banca, junto con organismos de derechos humanos, ayer nos instalamos en el lugar a partir de las 12 horas, de 13 horas, hasta las 6 de la tarde, porque veíamos con claridad, digamos, que se recrudecía la represión, que las familias que están, digamos, asentadas en el lugar y que están reclamando el acceso a la tierra y a la vivienda hace muchos años, recibieron como respuestas balas, gases lacrimógenos y palos. No solo denunciamos, digamos, las complicidades que hay entre el Poder Ejecutivo Provincial, el Municipal y los funcionarios judiciales para llevar adelante esta represión, sin tener en cuenta que allí habían, el 80% de las ocupantes eran mujeres con bebés menores de 3 años. Entonces había existido una indicación de la Defensoría del Niño de que no se podía avanzar con el desalojo porque estaba, digamos, en cuestión la integridad física, sobre todo de una franja etaria que son estos niños y niñas menores de edad. No hubo respuesta de ninguno de los sectores. Lo que hubo fue una gran represión que duró hasta las 4 de la mañana. Estamos indicando la necesidad de que el Gobierno de la provincia, del municipio y los funcionarios judiciales reabran, digamos, una verdadera mesa de negociación donde se les ofrezca a la familia lo que están pidiendo, que es poder acceder a un pedazo de tierra para poder construir su vivienda. Ayer veíamos cómo las topadoras se llevaban puestas las casillas que habían hecho, digamos, absolutamente precarias, pero hace 20 días atrás, tanto Gaido, el candidato del MPN, como Bermúdez, recorrían el mismo barrio prometiendo de todo y ayer eran cómplices de cómo las topadoras se llevaban todo puesto, con las familias, con los niños y niñas. Entonces lo que está claro es que el Gobierno no quiere resolver la situación. ¡Gracias!